La Flota es el barrio más joven de Murcia capital, debido a un ensanche de la ciudad que tuvo lugar a finales de 1980. Barrio dinámico y diverso, posee arquitecturas e infraestructuras modernas, acogiendo numerosos organismos oficiales, colegios e institutos como los Maristas o Alfonso X, siendo este último creado en el siglo XVI. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. La Flota es el barrio más joven de Murcia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.